El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Liduvina. Esta santa es patrona de los enfermos crónicos, que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores, conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declarar la santa, dice de aquella que fue, un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el deselador, cuidandero de fincas. Su familia era sumamente peadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a la gente sencilla. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena, muy bonita, pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad le invitó a patinar sobre el hielo, y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera, y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta, y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. Esta pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día, con continuos vómitos, jaquecas, fiebres interminables, dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La alta fiebre le producía sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio, y que los tratamientos que le hicieran, lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Sin embargo, aparece en su vida el virtuoso párroco Padre Pot, quien hizo recordarle que Dios al árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, es a los hijos que más hace sufrir. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo, y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba, ni siquiera el reflejo de una llama de una vela. Completamente paralizada, solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se congelaban en la mejilla. El hombro izquierdo se le formó un acceso dolorosísimo, y la más aguda neuritis. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose, como un cadáver, pero nadie la veía triste y desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo, y por la conversión de los pecadores. Cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor una aroma agradable, y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. En el año 1421, es decir, a los 12 años de su muerte, las autoridades civiles de su pueblo publicaron un documento que decía, certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales, que durante los últimos siete años, Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la sagrada comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad, no podía tomar alimento alguno. Pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió ni a comer ni a beber. Su único alimento era la sagrada comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Dice lo que escribieron su biografía, que después de cada éxtasis, se afirmaba más y más su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones, aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con que ofrecía cada uno de ellos a nuestro Señor Jesucristo. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores.